Buenas noches. Hoy se inicia la serie Los Años Vividos, con la que les proponemos un trayecto de largo recorrido. Es un viaje a través del tiempo que nos permitirá rememorar juntos casi un siglo de historia. Una historia que con aciertos y con errores hemos escrito entre todos los españoles y que este programa ha intentado reconstruir a través de la memoria y de los recuerdos de más de 150 personas representantes de las más diversas profesiones y estamentos sociales. Para poder contar la historia de este siglo a través de las experiencias vividas, hemos reunido a los personajes por razones de edad, es decir, por generaciones, y cada generación nos ha contado cómo era la vida y cómo era nuestro país en la década en la que les tocó vivir su juventud. Junto a ellos repasaremos los grandes acontecimientos, los hechos más importantes de cada década, pero también recordaremos cómo era la vida cotidiana, las costumbres, los bailes, las películas, las canciones, reviviendo los sueños, las ilusiones y la vida, en fin, de cada generación de españoles. Y empezamos por el principio. Los protagonistas de este primer capítulo pertenecen a la generación que nació con el siglo, entre 1900 y 1909. Vivieron con apasionamiento los llamados locos años 20, cuando el progreso era una fiebre que hizo subir la temperatura del mundo y un afán transformador lo impregnó todo, el arte, la ciencia, la sociedad, la cultura. Desde entonces han pasado 70 años, pero ellos han demostrado que, aunque a veces fallan las fuerzas, la memoria permanece intacta y han recordado los años de su juventud con precisión casi fotográfica. Lamentablemente, para algunas de las personas que aparecen en este primer capítulo, esta fue su última entrevista. Por eso hoy queremos iniciar este primer programa en memoria suya y como homenaje a todos ellos. Lamentablemente, para algunas de las personas, Lamentablemente, para algunas personas, Lamentablemente, para algunas personas, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tras el sonido de los cañones se derrumbaron civilizaciones milenarias y se produjo una ruptura cultural e histórica sin precedentes Europa intentaba olvidar los horrores de la Gran Guerra al ritmo de la palabra evasión había empezado una nueva época entre la desolación de una Europa en ruinas una nueva concepción del mundo se abría paso y se empezaba a construir la memoria moderna Los años 20, sí, lo llamaron locos o felices o lo que quiera pero es que los años 20 era como una reacción a la guerra del 14 que se había acabado pues un año antes, es decir, a finales del 18 Sí, evidentemente se producen, empieza a producirse entonces un cambio considerable, importante en las costumbres, en los hábitos sociales en los modos de pensar, en los modos de sentir que yo creo que debe referirse a un fenómeno que se da en toda la cultura europea es decir, el ingreso en lo que hoy podemos considerar actualidad Si nos preguntaran cuándo comenzó la actualidad pues podríamos ver cuando comienza la arquitectura funcional cuando la pintura comienza el cubismo y la pintura abstracta o informalista cuando empieza el problema del marxismo en el mundo cuando en la física cobran vigencia mundial las raíces de la revolución científica teoría de la relatividad, teoría de los cuanta todo eso empieza a ocurrir en la década de los 20 en la posguerra europea Durante los primeros años del siglo poco o nada había variado la estructura profunda de la sociedad española en medio del alboroto de una Europa convulsionada España sigue durmiendo su interminable siesta de siglos La crisis económica se hace evidente en un país aferrado con orgullo ciego a viejos hábitos y costumbres La vieja España de señores y criados de mantilla y alpargata se empieza a tambalear Los señoritos eran los dueños de todo Los demás eran obreros o criados Y el obrero de una fábrica tenía entonces también cierto contenido de criado porque el dueño de la fábrica era el amo Sí, la distancia social era enorme, claro, era muchísimo mayor que ahora Muchísimo mayor que ahora, sí Los años 20 es un ambiente general de subsistente Lo importante es comer para poder vivir Y después cuando uno ha podido comer y está alimentado ya puede tener otras exigencias Pero las exigencias primordiales en los años 20 es comer Había poco trabajo El trabajo que había estaba muy mal pagado Y claro, las familias, por ejemplo, numerosas que entonces abundaban Las familias con 5 o 6 hijos era una cosa corriente Pues tenían que pasar hambre a la fuerza Y la pasaban Sí, sí, claro, en España siempre hubo hambre Y además España es un país de hambre y de hambrientos Quiero decir que en España nunca se perdió el estigma del hambre El estigma del hambre es, en los llamados Felices 20 Una estricta realidad para muchísimos españoles El campo es la base de la economía española Y la reforma agraria, su eterna asignatura pendiente La mayor parte de la población activa son campesinos con jornales bajísimos Su escasa alimentación bordea la desnutrición Y el porcentaje de analfabetismo es elevadísimo En Andalucía, el 2% de los propietarios controla el 56% de la riqueza El caciquismo, la incultura y la pobreza Son el mejor abono para que la palabra revolución crezca y se extienda por el campo español El campo andaluz era un campo hambriento Esta es la mejor palabra con que se puede definir Y el hombre toleraba cosas que hoy día no serían tolerables jamás Eso ya se sabe, lo sabe todo el mundo Que entonces un trabajador pues ganaba todo el día cegando dos pesetas Dos pesetas Y que comían en la casa de los trabajadores Una sopa, un gazpacho o un potajén Que guardaban de por la mañana para por la noche otro poquito Mucha miseria había Desgraciadamente Andalucía ha sido siempre Hasta siempre muy machacada Cuando el patrón se negaba a hacer Entonces tú empleabas los medios que tenía Y era bueno, usted no quiere pagarnos ahora el trabajo que hemos hecho Pues muy bien Usted verá arder sus cosechas Conforme empiecen a amarillar que ardan Usted verá arder todas sus cosechas Porque la acción directa estudiaba en esto En obligarle al patrón que tenía todos los poderes de sus manos A que se diera a las peticiones que el campesino le exigía Al tiempo que la situación en el campo empeora Aumenta la emigración de campesinos Hacia los nuevos núcleos industriales La posición neutralista de España En la primera guerra mundial Ha acelerado el proceso de industrialización Y esto trae consigo el auge del movimiento obrero y sindical Durante estos años crece el estado de agitación social Las noticias de la revolución rusa Estimulan las peticiones obreras y campesinas El malestar social crece en una espiral de violencia De la que es buen ejemplo la época del pistolerismo en Barcelona Mientras las clases acomodadas se obstinan en aferrarse a sus privilegios pasados El movimiento obrero se desarrolla en un ambiente de ilusiones y esperanzas revolucionarias Se abre para España, como para toda Europa Un largo periodo de crisis y convulsiones Históricamente el país está extendido Es un país donde realmente Yo no soy un político y no soy nada de política Pero claro, evidentemente es un país en gran parte feudal Y con una industria naciente Y con un proletariado también grande naciente Es decir, que esa división existe Lo que hay en el año 20 Es un despertar de una necesidad, un deseo De las clases humildes De conquistar el poder La izquierda republicana y la izquierda socialista Yo no les llamaría revolucionarios Eran gentes liberales Eran gentes que iban bastante lejos en la reforma social Los socialistas tenían su casa del pueblo Tenían sus sindicatos Pequeños, pero estaban allí Y luego después del año 21 Cuando la escisión Pues empezaron a aparecer los primeros comunistas Creíamos que Para hacer la revolución social Solo se conseguía De una manera insubileccional Con las armas Tomando el poder Y querían hacer la revolución Ese vivía un clima muy angustiado Muy duro Porque había una competencia social Entre los dos grandes Sindicatos Que era la UGT Y la CNT Que entonces tenía mucha más fuerza que hoy Bueno, yo creo que realmente revolucionario Perigroso No había más que un núcleo pequeño De la CNT La acción directa la ejercían en la fábrica En el taller En lugar donde se encontraba Y cuando un señor Y cuando un señor se hostigaba Hostigaba en no acceder a lo que le pedía Pues entonces aquel señor Pues empleaba la acción directa con él El cardenal Sol de Vila Como otros señores Como Dato y otros Se enfrascaban en cerrar los tornillos A los trabajadores Cada vez que había un movimiento Una huelga Algo Una reivindicación Y al cerrar los tornillos Pues siempre había algún hombre Que se escapaba Que se burlaba la vigilancia Y quitaba del medio a Dato Como a Canalejas Como a otros muchos De los que en el mundo han sido Que estorbaban el resurgir del pueblo La modernización de la sociedad española Tiene como consecuencia inmediata El incremento de las tensiones sociales La adopción de medidas de represión Por parte de un sistema político débil Permite al ejército Ser en más de una ocasión El árbitro de la situación El poder creciente de los militares En la vida pública Se expresa también En la malograda aventura marroquí La impopular guerra colonial Modifica el papel del ejército Los oficiales de Marruecos Endurecidos en una guerra difícil Ven en la acción bélica Una posibilidad de ascenso rápido En función de los méritos Demostrados en las campañas Estos militares ambiciosos Y diariamente en contacto Con la realidad de la guerra Jugarán años más tarde Un papel decisivo En la vida pública española De modo que todo esto Engendró Una nueva situación Para los militares La situación Se traducía en Obtener premios Y ascensos En África Y todos los hombres Que hemos conocido Después Empezando Por el general Franco Y siguiendo Por el general Sanjurjo Por Mola Todos estos señores Debieron su ascenso Al convertirse en protagonistas O personajes De primera fila Porque se jugaban la vida Frecuentemente En los nuevos campos De batalla del norte de África De la guerra de Marruecos Recuerdo La anécdota De que Cuando se hizo la operación Del monte Huissán Que estaba en poder De los moros Y que amenazaba Constantemente a Melilla Hubo una operación De envolvente Muy brillante Y el mejor Yo creo Que con gran diferencia De los cronistas Periodísticos Que fueron a esa Gran operación La presenciaron Desde un barco Que estaba fonteado En el mar Para estar más cerca Pues fue Indalecio Prieto Que era diputado Provincial Socialista Y que era una pluma De excepción Porque era uno de los mejores Periodistas que ha tenido España Y este hombre Hizo una crónica Espléndida De toda la operación Y al final dijo Estoy asombrado De cómo se ha llevado Tácticamente Este movimiento Envolvente Que apenas ha costado bajas Y que nos ha dado Toda la ocupación De ese macizo Y dijo Se debe Al genio Táctico Y estratégico De un joven Jefe Del ejército español Que se llama Francisco Franco Cuenta Cuenta que este Era un individuo Que entraba En batalla En su caballo blanco Sin armas Con una fusta Y su sonrisa Y eso evidentemente Se difundió Entre los medios Periodísticos Españoles En el ojido De general Franco A Franco Sí Franco Era el 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 Gran Como diré El gran Personaje Joven Del ejército Entonces Franco era Una persona Como una persona Un poco milagrosa La gente Que se encontraba Uno por la calle Le decían Bueno Pero que hace Franco Por que Franco No Pero es que Franco No va Ah La gente Siempre tenía Una esperanza En que Franco Fuese un Taumaturgo Capaz de resolver Todos los males De España Y posiblemente Franco Se lo creyó En el verano De 1921 El problema Marroquí Irrumpe Súbitamente En la vida Española El 2 de julio En una operación Militar Mal conducida Y peor Preparada Son cercadas Las tropas Españolas En anual El desastre De anual Se salda Con un trágico Balance 12.000 Soldados Españoles Muertos Y mil Prisioneros El desastre De anual Fue realmente Una catástrofe Dolorosa Cuyas causas Estratégicas Y tácticas No siempre Se han podido Concretar Que llevó El dolor A una infinidad De hogares españoles Porque fueron miles Los soldados Que aparecieron En él Y que A la larga Repercutió Yo creo Sobre la permanencia De la monarquía En España Hubo De resultas Del desastre De anual Hubo una verdadera Ruptura Política Ejército Políticos Ejército Y el ejército Por eso Por eso Triunfó El movimiento De De Primero Rivera Que era capitán General de Cataluña Y por eso Tuvimos seis años De dictadura Que no fueron estériles Porque se hicieron Muchas cosas Las dictaduras Hacen cosas El desastre De anual Incide directamente Sobre un sistema Político Ya en crisis El factor De marruecos Unido a las Tensiones Sociales Y nacionalistas Y al fraccionamiento De los partidos Políticos Propicia La intervención Del general Primo de Rivera Que en septiembre De 1923 Deroga la constitución E impone Una dictadura militar Sin disparar Un solo tiro Nosotros En aquella época Yo no es que quiera Presumir de joven Pero en aquella época No sabía uno muy bien Que era un golpe de estado Pero si sabíamos Que si aquello salía mal A mi padre Le podía costar caro O vamos Podían imponerle Castigos importantes ¿Verdad? Y como la capitán Que estábamos en Barcelona Con él Y la capitanía general De Barcelona Tiene una tribuna Que da a la iglesia De la Merced Y nos pasamos La noche entera Del 12 al 13 de septiembre Nos la pasamos Mis tías Y mis hermanos Y yo Nos pasamos la noche Rezando a la virgen De la merced Para que aquello saliera bien Y bueno Gracias a Dios La virgen Ayuda a mi padre Nos ayuda a todos Y de allí Empezó un poco La regeneración de España No un poco No un mucho La regeneración de España Nosotros lo vivimos Enteramente Porque estábamos allí Los que no sé Si se enteraron Fue el gobierno Porque si eso es cierto Que el gobierno Llamó a mi padre No sé quién sería El presidente Quién no lo sé No lo sé Verdad Y dice Pues mi general Me han dicho Que está usted Sublevado Con la guarnición De Cataluña Y dice Y dice Mi padre Sí Pues es verdad Dice Pues queda usted Destituido Dice mi padre No El que queda Destituido Es el gobierno Y efectivamente El que quedó Destituido Es el gobierno Porque al poco De aquello El rey Llamó a mi padre Para que formara Gobierno Y de ahí empezó Ya la dictadura Los Del año 23 Al 30 Los 7 años De dictadura De mi padre La década De los 20 Supuso El final De la monarquía Constitucional De Cánovas Como que el canovismo Se acabó El año 23 Con el golpe de estado El golpe de estado Venía Pues a Evitar Las huelgas El terrorismo Tal Los asaltos de bancos El orden público Etcétera Y poner fin A una situación Decadente De la monarquía Parlamentaria Fue una dictadura De guante blanco Digamos Porque Su Rector El general Primo de Rivera Era un hombre Era muy buena persona Era un señorito Andaluz Que lo que le preocupaba Era el juego Las mujeres Y secundariamente El gobierno Del país Primo de Rivera Yo lo he calificado Siempre Como Un general Jerezano Jacarandoso Que le gustaba Ser popular Bueno Yo no lo trataba Ni me lo veía Aquí Era lo que decía Bueno Los retratos De las revistas Y todo eso Un hombre simpático Guapo Andaluz Y que más Pues eso Don Miguel Los simpáticos Un hombre Adoptando Un hombre Adoptando medidas Como la distribución De comida Y ropa Gratuita Para las familias Necesitadas O la construcción De casas baratas Al mismo tiempo Toma duras medidas De represión Contra el sindicato Anarquista De la CNT Y hace intentos Y hace intentos De acercamiento Al sindicato Socialista De la UGT La dictadura General No fue una dictadura Sangrienta Fue una dictadura Que restringió De una manera Abusiva Y evidentemente Empugna Con los derechos Elementales Del hombre Fue una dictadura Repito Que desde ese punto De vista Supuso una limitación De la libertad De expresión De la libertad De manifestación De todas las libertades Que hoy se consideran Indispensables Para la vida De un país democrático Pimo de Rivera Advirtió El poder moral Y social Del socialismo Y los respeto En cambio Fue más duro Con los anarquistas De la CNT Más que la colaboración De los socialistas Es la colaboración De la UGT Cuidado Porque el partido socialista No admite colaboración Ninguna Con la dictadura Pues sí A mí me parece Que tuvo conversaciones Con Largo Caballero Me parece No estoy muy segura Porque claro Lo que pasa Que nosotros La política Directamente No la vivíamos Porque mi padre Nos tenía un poco Al margen De las cosas Como es natural Yo recuerdo Que Francisco Largo Caballero En aquella época Dijo que directamente No aceptaba ningún cargo Que esa colaboración O ese nombramiento Tenían que hacérselo Directamente A la comisión ejecutiva De la Unión General De la Unión General De trabajadores Y esta reunida En una En la Casa del Pueblo De Madrid Acordó Que Francisco Largo Caballero Integrase El Consejo de Estado De la dictadura Aunque la dictadura Coincide con otros Régímenes autoritarios E imita Algunas de sus características Como el corporativismo Su filosofía Le diferencia De otros Régímenes fascistas Europeos La filosofía económica De Primo de Rivera Se basa En el nacionalismo El corporativismo Y la autarquía Durante la dictadura Se crean Los primeros monopolios Pero la concesión De estos Levanta protestas Porque en casi todos Los casos Suenan los nombres De grandes financieros Personalmente relacionados Con Primo de Rivera Es cuando se crea Camsa Entonces pues Se decía En la calle Que Camsa Significaba Como amontonan Millones Primo Sanjurjo Y Anido La exposición Iberoamericana De Sevilla La exposición Internacional De Barcelona La creación De carreteras Y el fin De la guerra Con Marruecos Han quedado En la memoria Popular Unidas a la figura De Primo de Rivera Pero lo que sí creo Que fue decisivo Es que en el tiempo De la dictadura Hubo tres cosas Importantes Un millonario Español Pero prácticamente Nacionalizado Norteamericano Que se llamaba Del Amo Dejó una fundación Para que se hiciera En España Una ciudad Universitaria Lo que se llama Un campus Que entonces Era una gran novedad Esa fue uno De los grandes impactos Que se hizo Sobre el modelo Americano De universidades El otro gran impacto Fue la telefónica Que fue la gran Operación De comunicaciones Modernas En que vinieron Los americanos Con todo Con los aparatos Con los hilos Con el sistema Con el mal humor De los empleados Con la manera despiadada Con que trataban Al público Todo lo bueno Y lo malo Del americano Vino de golpe Y después La otra cosa Fue el circuito De firmes especiales Que también fue Una concesión Al sistema americano De lo que hoy Llamamos ya La vía O la autovía O las autopistas Y por fin De acabar Con la guerra De Marruecos Que era una pesadilla Que todos los años Se producían En España Un desastre tremendo Y miles De muertos En Marruecos Todo eso Lo acabó Mi padre Gracias a su gobierno Al final Fue que El general Por el mayor Perdió El apoyo Del soberano Entonces Es la célebre Frase Del propio Por el mayor Que dijo A mí este No me borbonea Y le borboneó Porque el general Primo Herrera Pretendía una cosa Absurda Pretendía consultar A los capitanes Generales Sobre Si estaban de acuerdo Con su gobierno O no Claro esto No se puede preguntar Y menos En contra del soberano Y entonces El soberano Le dio Y el general Primo Herrera Duró unos pocos meses Tenía una diabetes Muy avanzada Y duró Otros pocos meses Y murió en París En un hotel Donde yo estuve Elojado años después Tenemos el recuerdo De eso De la amargura De un hombre Que se ha dejado La vida por España Y que luego No se lo agradecieron Se lo han agradecido Después ¿Verdad? Después Pero en ese primer momento No La conflictiva situación social Que culmina Con la dictadura De Primo de Rivera No impide Que nuestro país Entre en una etapa De modernización La electricidad Se incorpora al paisaje El teléfono Se hace automático Y un sinfín De sorprendentes adelantos Llevan hasta los hogares La idea De un nuevo bienestar También aparece Uno de los fenómenos Más influyentes De nuestro tiempo La radiodifusión En sus comienzos La radio parece Cosa de locos maniáticos Provistos de auriculares Pero muy pronto La radiomanía Empieza a crecer De forma espectacular Voces Sin rostro Que a partir de entonces Llegarán a ser Voces muy familiares Yo La radio La oí Desde Desde Los años Desde que comenzó En España Difundirse Bueno Yo todavía recuerdo El uso De la galena Las radios de galena Allá por los años 23 En los pueblos de España Se hacían Ensayos Para oír Con galenas Y después ya Con radios Un poco más Desarrolladas Pues ya fueron De relativa difusión En la España De entonces En los pueblos Los ricos Puede que si tuvieran Pero los de abajo No teníamos radio No podíamos tener radio Si no podíamos comer ¿Cómo íbamos a tener radio Para oír lo que pasaba Por el mundo? Había unos Unos Un gramófonos Unas bocinas Muy largas Y Le decían La máquina cantadora Decían en Andalucía Y había Claro que había Discos Si había Lo que ya luego Se ha hecho Los micros Su urcólogo Se ha grabado Ya de otra forma Eran discos Más imperfectos Que ahora Claro Más cortitos Con mucho roce De manera creciente Lo que en años anteriores Se ha considerado Como un lujo excéntrico Va entrando En la órbita De lo cotidiano Con dinero Ya se puede disfrutar De casi todo Hasta del sueño Más antiguo del hombre Volar La década De 1920 A 1930 Es sobre todo El periodo estelar De la aeronáutica Los grandes vuelos Son noticia De primera página La pasión Por volar Da sentido A la idea De poner alas A la imaginación El automóvil Me sorprendió Considerablemente Pero quizás Lo que más me sorprendió Fue el avión A partir del 24 Empezaron a verse Algún coche De algún señor Que venía Por los caminos Porque no había todavía Carreteras arregladas Para pasar por el camino En cuanto a los aviones Pues sí Algunas veces Sentíamos un ruido Por el cielo Mirábamos hacia arriba Y veíamos que efectivamente Se veía un objeto Negro Que cruzaba el espacio Y Oíamos decir Que eran Los aviones Que surcaban los espacios Llevando noticias De uno para otro Esto lo recuerdo muy bien Estaba yo Un día en el teatro El teatro es el Abad de Valencia Se da una comedia A lo mejor de Muñoz Seca Y en esto Se interrumpe La representación Y el primer actor Alarcón se llamaba Un buen actor cómico Primer actor Se adelanta Al Al Procenio Dice señores El plus ultra Ha llegado A Pernambuco Pero como no voy a recordar Claro El año 1926 Ramón Franco Rada Era el mecánico ¿Quién más iba? Ah, el teniente Durán Que era un teniente De Marina Y Ruiz de Alda Los jefes eran Franco Ruiz de Alda Y Durán Ramón Franco Cuando teníamos como un mito Porque realmente Era el hombre Que la proeza De cruzar el Atlántico En un avión Era algo tan desconocido Como después Le dimos yo creo Que más importancia Que a llegar a la luna Pasados los años Son los años Del gran desarrollo Científico técnico La propia personalidad De la década Ha quedado consagrada Con la concesión En 1921 Del premio Nobel De física A Albert Einstein Los años 20 Son sin lugar a dudas Los de las grandes pasiones Los excesos Y los momentos vividos Con intensidad Pasiones Para las que el doctor Fleming Descubre uno De sus parciales remedios La penicilina Un gran suceso Científico Y práctico Fue el descubrimiento De la insulina El año 22 En España Inmediatamente Se subió Pues La teoría de la relatividad Aquí vino Einstein Y hay testimonios De él Diciendo que había Personas Que había En fin La habían entendido Como por ejemplo Pues 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 Algún Como Terradas O como Plant y Freire Que se estaba al día Minoritariamente Pero Esa condición minoritaria Fue ampliándose Y Y eso Empezó a ocurrir De modo muy notable Justamente En esa década El avance científico Médico Más importante Yo creo que fue El descubrimiento De los antibióticos Cualquier novedad técnica Cuenta inmediatamente Con sus seguidores Pero es La sala oscura Y silenciosa Del cinematógrafo La que hace soñar A todos los jóvenes De los años 20 Es La primera generación Que ama el cine Son los años Del esplendor artístico Del cine mudo Con las revelaciones Del expresionismo alemán Y del revolucionario Cine soviético Aunque en la taquilla Ya triunfa Hollywood Con estrellas Tan entrañables E inolvidables Como Charles Chaplin Buster Keaton O Rodolfo Valentino En España Desde luego Empieza la pasión Por el cine Y además Entonces Las grandes Grandísimas figuras Las míticas figuras Del cine De modo que Para mí Y creo que Para todos los muchachos De entonces El cine Aun cuando no Lo viésemos nosotros Era un poderoso Un Importantísimo Factor De Actualización De proyección De nuestra vía Hacia el mundo del sueño O hacia el mundo del futuro Empezaron el cine Experimental alemán Y todo eso Metrópolis Esas cosas Era una maravilla Porque el cine Mudo Uno iba con la novia Que tenía de turno A un cine Muy oscuro Donde había un pianista Que tocaba Durante toda la película Y realmente El ver las películas De esa época De Max Linder Las primeras películas De Shapiro Esa de Buster Keaton La de Harry Lando Y la de San Laura Y Oliver Hardy Que eran los grandes Los grandes actores Del cine Mudo Y empezaron a aparecer Fotografías De una persona Completamente desconocida Completamente distinta A todas Con una belleza Absolutamente distinta Y diferente Que era Greta Garbo O sea que cuando Vino la primera película De Greta Garbo Que se llamaba El amor y el deseo El deseo y el amor y el deseo Con John Gilbert Pues ahí estábamos Todas mi pandilla En el cine En el esceno Esperando la aparición De Greta Garbo Que nos dejó A no nadaos Y nos quedamos Estupefactos Y todo el mundo Estupefactos Y fue una revolución Extraordinaria Como hubo otra revolución En otro género Que fue La película surrealista De Dalí Buñuelo Buñuelo Y Dalí Que fue El perro andaluz El perro andaluz Fue una revolución En el mundo Llamado Sean andaluz Porque lo hicieron en Francia O aquí Se llamaba el perro andaluz Pero fue una revolución En el mundo Y la persona que entraba Los jóvenes que entrabamos A ver el perro andaluz Salíamos completamente distintos Cambiados Como si hubiéramos vuelto Un calcetín del revés Porque nos asombró Y nos pasmó Y eso fue una revolución mundial En 1920 Tuve la oportunidad De conocer A un gran hombre Un hombre que hizo Una gran impresión En mi vida Rodolfo Valentino Y voy a ver a Valentino Y me dice Homé Está haciendo Los cuatro jinetes De la apocalipsis De Blasco Ibáñez Yo necesito Algo de música Para dar mi ambiente A la película Era silenciosa Me dice Cugui Yo sé que tú eres Medio músico ¿Por qué no organizas Una pequeña orquesta Que me pueda tocar Un buen tango? Y luego en los 20 Ay cuántas podrías No sé cuánto dura Este programa Pero podíamos estar hablando Horas y horas y horas Podíamos decir En el orden En fin De las No sé De los componentes No solemnes De la vida La generación mía Es generación Del tango Y del fin El tango nunca lo bailé bien Me gustaba muchísimo El pasodoble Y el vals Sobre todo el vals El pasodoble Aquellos bailes clásicos Y lo bailaba con mucho gusto Y todavía Todavía a veces Aquí cuando Suena la música De un pasodoble Un vals Aquí todavía Me animo a bailármelo yo solo Me gustaban muchos bailes Sí Yo bailaba el vals Pero mal Sí, ya lo creo El vals siempre se bailó Me gustaba bailar el foxtrot Y el pasodoble El charleston vino después Y también tuve la gran popularidad Claro que se bailaba el charleston Ya había llegado a bailarlo Me había costado muchísimo Aprenderlo porque era muy difícil Era un baile muy burro Porque le damos una patada Al de al lado Sin darte cuenta ¿Comprendes? Pero tuvo mucho éxito Duró poco Duró poco Pero tuvo mucho éxito El charleston se cantaba Se cantaba también mucho eso de Si vas a París, papá Cuidado con los zapaches Habían muchas americanas, inglesas Y Irving Berlin Americano Era el gran compositor De música ligera El famoso vals Always I'll be loving you always With the love that's true always ¿Qué va? No Hombre, yo no sé si entre la gente aristocrática Lo cantarían Entre el pueblo no Triunfaba Raquel Meyer Se cantaba mucho Pastora Imperio En plan andaluz Vamos, ella cantaba la tonadilla más flamenca, ¿no? Raquel era más fina Pero se cantaba todo Y también se cantaba esta de Nena Nena Se cantaba también mucho Y esta de No te ocupes de mí No he de ser para ti No te canses Déjame ya Agua que no has de beber Déjala correr Déjala, déjala Todo eso era lo que yo cantaba Entonces no cantaba yo flamenco Pero entre los lugares de ocio y diversión Reina sin ninguna duda El cabaret Que vive en esos años Su gran época dorada Llena de magia y leyenda Recuerdo un cabaret Que creo que estaba Por la calle de la Por la calle Mayor Al principio de la calle Mayor Y nada Iba uno allí Se sentaba a una mesa Pedía a uno una consumición Y las cabareteras Estaban sentadas por meses Y aquel cabaret Tenía teléfonos Para telefonear a la cabaretera Que a uno le interesase E invitarla a ir a su mesa Y hacía uno uso del teléfono Y la chica venía Se la convidaba a una copa Se bailaba Y se pasaba el rato Pues íbamos Pues yo he ido con Federico Con Buñuel Con Dalí Con Vicens Con otros amigos Íbamos con mucha frecuencia Pero íbamos generalmente a oír música A oír música Sí, sí Hombre, también nos gustaban algunas chicas Pero en fin Eran un poco inaccesibles para nosotros Y aparte de gente de dinero Nosotros no lo tendríamos La psicalipsis es una frase muy característica De aquellos años desde comienzos de siglo Equivale más o menos A lo que ahora se llama El porno O la porno Que no lo sé porque es una Viene de pornografía Pero entonces Era más reservado La psicalipsis era El salir al escenario Completamente desnuda Y haciendo disparates Porque hacían verdaderos disparates Que ahora no se hacen Ahora salen desnudas Sí, se exhiben todas No hay ningún Pero entonces no Y hacían verdaderos disparates En el escenario Recuerdo una señora Que salía por cierto Bastante metidita en carnes Y se ponía una cinta Una cinta blanca En el sexo Se la ponía dentro Y lanzaba una punta A uno del público Y ella se iba moviendo Mientras el otro Iba sacando la cinta Esa era una de las cosas Que se hacían más En los escenarios Es también En esa época Cuando el deporte Se convierte En un espectáculo De masas Y aparecen Los primeros mitos deportivos Como los futbolistas Zamora y Samitier O el campeón De boxeo Paulino Uzcudum Cuyos combates Retransmitidos Por la radio Mantienen en vela A gran número De seguidores Las mujeres También participan De esta fiebre deportiva Y una buena muestra De ello Es la tenista española Lili Álvarez Que consigue Por tres veces consecutivas Ser finalista En Wimbledon En mis tiempos Pues el tenis Era plenamente amateur Yo fui tres veces finalista De Wimbledon Y gané un premio De un bono Sobre una casa De cosas de plata Una platería Por valor de cinco guineas Y una guinea Es una libra Y un chelín Y eso hoy Vale más De 15 millones Debo decir Que me apasionaba El fútbol Yo he conocido La época En que el Atlético De Bilbao Tenía Travieso Carmelo Aguirre Zabal Que le llamaban Chirri Etcétera Etcétera Y luego Pues naturalmente La época En que José Antonio Aguirre Era el interior izquierda Del Atlético De Bilbao Si no recuerdo mal Hombre El fútbol De entonces Se puede Resumir En una frase Que Sacando una falta Dijo No sé si José María Belaustegui O Patricia Arabo Laza A mí Sabino Que lo desarrollo Naturalmente En España El espectáculo Que más fervores populares Sigue levantando Son las corridas De toros Primo de Rivera Suaviza la fiesta Imponiendo el peto A los caballos De picar Lo que evita A partir de entonces El terrible espectáculo De los equinos Destripados Durante estos años Toma la alternativa Un torero Que haría leyenda Se llamaba Marcial Lalanda Posiblemente En la época De los años 20 Es la época En que mayor número De toreros Mayor cantidad Y de mejor calidad Que se haya Constituido En cualquier época Había muerto José Lito Que lo mató Un toro En Talavera El año 20 Belmonte Se había retirado Y entonces Nos quedó A una colección De toreros Muy jóvenes Yo tomé la alternativa Con 18 años Y Con una responsabilidad Tremenda Porque entonces Se lidiaban Unos toros Excesivamente Grandes Yo recuerdo Perfectamente Que Desde el año 20 Hasta el año 27 En esa temporada Habían muerto Diez matadores De toros Dentro del mundo Del toreo Una de las personalidades Más peculiares De la época Es Ignacio Sánchez Mejías Gran amigo De Lorca Alberti Y Buñuel Es uno de los promotores De la celebración Del tercer centenario Por la muerte De Góngora En el Ateneo De Sevilla Por el que empieza A ser conocida La generación Del 27 Don Emilio Sánchez Mejías Estaba muy ligado Al grupo este Del 27 Muy ligado Tenía una personalidad Extraordinaria Y estaba muy ligado Ignacio Se dedicó mucho A A proteger A nuestra generación La de Federico Y eso Y fue verdaderamente El que organizó El año 27 El centenario De Góngora Para celebrarlo En Sevilla Y con esa fecha Del 27 Pues surgió La generación Nuestra Que le sigue Llamando El 27 Fue un Un grupo Y un mundo Verdaderamente Muy especial Se juntaron allí Pues todas estas gentes Que ahora Cuentan tanto De la vida española Y yo Pues conviví con ellos Que era un gran poeta Y se le notaba Y segundo Que tenía Todas las ingredientes Que tiene que tener Una persona Para tener éxito De brillantez De simpatía De ingenio De gracia Lo tenía todo Para triunfar Todo De Dalí De Dalí Conforme lo fui tratando Y vi Como con las condiciones Que él tenía También vi que Nos iba a quedar En la cuneta Vi que también Iba a ser Tampoco La popularidad Y la nombraría Que ha tenido Esa cosa tan disparatada Pero Que iba a ser Una persona notable Sí Y de muy bien Pues yo creí Que haría cine Pero no que sería Una cosa tan notable No Creí que se iba a quedar Y realmente Ser menos conocido Realmente De los tres Para que vamos a engañarnos Ser menos conocido El mundo intelectual español Vive en los años 20 Su momento De gran esplendor El panorama cultural Contrasta fuertemente Con el político Nuestro país Vive la contradicción Entre lo caduco Del sistema político Y social Y una floreciente Vida intelectual La España oficial Y la España vital De las que habla Ortega El prestigio De la intelectual Era enorme El prestigio De la intelectual Era comparable Al que tienen hoy Los grandes Los hombres De los negocios Los grandes Ejecutivos Era algo semejante Era un prestigio Un Unamuno Un Ortega Un Eugenio Dorse En Barcelona Piense usted Que todavía entonces Viven Viven Pues Poco tiempo ya Pero vive todavía Galdós Y doña Emilia Pardo Bazán Y entonces Están en su Más En completa Plenitud Los hombres Del 98 Unamuno Vallinclán Baroja Azorín Antonio Machado Por decir unos cuantos Y ya están De modo muy ascendente Con todo su enorme valor En sí mismo Y para la cultura española Los hombres De la generación siguiente Del 14 Ortega Marañón Américo Castro Blas Cabrera El Física El Físico Etcétera Etcétera Los hombres De la generación del 14 Fíjese usted Que todo esto se dio En la década de los 20 Por añadidura Poco después Y poco Y poco antes Del 27 Empiezan a surgir Los balbuceos Pero ya importantes De la generación del 27 ¿Usted se da cuenta De lo que es esto? Pues yo para mí Los años 20 Fueron buenos Porque yo Me formé ahí Toda nuestra generación Se formó ahí ¿Verdad? Fuimos unas generaciones Muy brillantes Con mucho Con mucha resonancia En Europa Y en todas partes Traducido A todos los idiomas Y en fin Creo que Yo tengo un grandísimo recuerdo Yo no quisiera cumplir años Yo quisiera ir cumpliendo años Del revés ¿Verdad? Cumplir Ahora 90 Luego 85 Luego Hasta llegar al año 1923 Es 24 Que cuando empecé A escribir Y empezar a escribir De nada Me gustaría Años de lucidez Y de locura De lucha Entre lo viejo Y lo nuevo Días de esplendor Y de tragedia Siempre contamos La feria Según nos va En el vértigo De los años 20 Los más jóvenes Construían planes Con sus sueños Querían probar Fortuna Con la vida Tenían una confiada Esperanza En el futuro Un futuro Que unos entendían Como símbolo De modernidad Y otros Como un gran Proyecto revolucionario Éramos todos Muy alocados Puede decirse Muy capaces De saltarnos A la torera Todas las cosas Establecidas La moral El arte Lo que sea Si teníamos Éramos sobre todo Los que no pedíamos Libertad Nunca pedimos Libertad Porque nos la tomábamos Hombre Éramos jóvenes Éramos amigos Nadie sabía Donde iba a llegar Nadie Después nos hemos llevado Las grandes sorpresas Ha habido personas Que como Ochoa Que han llegado A premio Nobel Y otros que tuvieron Unas categorías Extraordinarias Que se quedaron Nada Pero esa es la historia Del hombre Es la historia De la vida De la vida Suena Pero nosotros Queremos también Fotos Era declarada Ya Ya Dejamos De la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!